Buenos días, esto no mejora, empeora Bueno, venga Buenos días, con esta cara, me ha olvidado hasta peor Pero es que leí de un comentario del vídeo de ayer Que dice, ponte en ya lo que no te dieron en la cafetería Y leí de unos comentarios, luego leí de unos comentarios que me escribisteis ayer Ay, qué risa, por favor Ponte el hielo que no te pusieron en la cafetería Es que, qué lindo Bueno, voy a... no sé cómo voy a andar No sé Abullando el salón, no apoyando los dedos Tengo que trabajar, chicos, yo soy pobre Es decir, que tengo que trabajar, necesito ganar dinero Porque ya que no trabajo, ya que no gano Y tengo que irme a España el 19, o sea, o trabajo o trabajo Y lo que pasó ayer del gimnasio, que tengo que pagar 1.680 este año Porque sí, más los impuestos Es que no, no puedo, no puedo Tengo que trabajar, así que voy a ir, coja el trabajo Ay, la vida que un currante Ay, chicos De verdad Quiero ser rica No te mientas si te digo que lo que hago por las mañanas es ver vídeos de YouTube Y a veces, muy frecuentemente, veo tarot Ah, publicidad Bueno, hora de ponerse los zapatos Difícil, pero os quiero enseñar esto, que es de Shein Que es lo que... una de las cosas del haul de Shein Por si acaso luego me pasa algo más grave y no puedo hacerlo Pero mira, esto, este corset Súper suave Súper cómodo Solo que demasiado escotado, creo yo Pero bueno, con estos croches aquí, las florecitas Es muy bonitas, es muy bonito, la verdad Me lo voy a quedar Porque es muy bonito Chicos, esto no va bien Voy cojeando, voy cojeando y me duele mucho el pie Muchísimo O sea, para ponerme los zapatos lo he pasado mal Y estoy caminando mal No imagino tres horas Voy a perder días de trabajo Voy a perder dinero Voy a perder dinero, mucho dinero Es como que doy un paso en falso Pero mirad como voy chicos La dura vida de una influencer de viajes Hoy no hay nadie A sentarse Nada, hablé con mi jefa chicos Que hoy no trabajo No voy ni a andar tío, es que no Y tampoco podemos hacer nada Porque voy coja Tenía que volver a casa Va a ser el vlog más corto de la historia Pero bueno, estamos en Charincravascos Si queréis ver la plaza Voy a comprar una tortilla Y pollo Estoy viendo que la gente se apiada de mí Como que les doy pena y me cedo en el asiento Creo que voy a cojear más a menudo Uy, está mal Bueno, pues mala suerte Ya está Me voy a escuchar a Juli, la saludo Me tomo el zumo y me voy No puedo ser rica Me gustaría ser rica En cuanto te falla algo del cuerpo Ya no puedes trabajar de día turístico No es como estar en una oficina O puedes trabajar igualmente No, aquí no O estás perfecta o no puedes salir Nada, Juli ha tenido una idea Ah, sublime Que es ir a Primer A comprarme unas sandalias Con el dedo descubierto Para que no me duele la mañana demasiado Vamos a probárnosla ¿Oís eso? Son gemidos de auxilio Otra vez la tía de ayer Es que, de plan Me recuerda una escena de Spiderman Donde hay una tía muy rara Que canta una canción muy rara En un metro Siempre que estoy aquí Escuchando esto Pienso en mi padre Te lo juro Que dice Tú acabarás cantando en el metro Mírala, mírala Bueno, esta es la parte del lujo Pero vamos al primar Que es la parte de menos lujo De verdad que lo lamento Pero es que no puedo Poner la cámara más recta Ay, de verdad, chicos Me quiero morir Yo que necesitaba ahorrar Como una loca Y le dije a mi jefa Dame más días de trabajo Muchos días de trabajo Y ya está Bueno, ok Esta soy yo Y tengo con unas zapatillas Y trayéndome todo el trauma Algo positivo para mí Creo que la señora No me ha cobrado Las cosas pequeñas Pero no me ha cobrado Ni las mascarillas De la cara Ni el gloss Ni el lápiz de ojos Ni la otra mascarilla Creo que lo pequeño No lo ha cobrado O sea, que eso Que no es mucha diferencia Pero Yo esta tienda del Tiger Es como No necesito nada Pero lo quiero todo Chicos, creo que ando igual de mal Después de haber hecho Estar todo tan inútil Me voy a casa A casa porque total Llevo una bolsa del Primark gigante Pero ¿Qué estoy haciendo, no, amigo? Así que os enseño un poquito Shepard's Bush White City Ahí tenéis Y vamos Vamos a casa Ahora he llegado a casa Me ha abierto el limpiador De mi compañero de piso Que al parecer Me he dejado las llaves Y bueno, pues el otro día Se me cayó un vaso de cristal Lo limpié todo Pero me dejé un par de cristales Debajo de la mesa Y como le faltan manos Pues me ha dicho Que no vaya atrás de irme limpiando Y que tengo que limpiarlo yo Así que ayer me enfadé Le dije ¿Qué pasa? Que no tienes manos Y me ha venido reprimiendo Por mi comportamiento En ese comportamiento Me lo ha dicho Gritando Porque parece que soy sorda Pero Primero Primark Y luego Shane Como os he dicho Esto es de Shane Así que Os paso la referencia Para que lo veáis ¿Pero qué me he traído? Esto no Porque esto es mío Me he comprado una mochila Porque la mierda Tiene más mierda que un palomero ¿Vale? Esta mochila Para trabajar Que me ha costado Nueve libras Estas zapatillas Que me las he comprado Para las heridas del pie Pero no funcionan Pero me las voy a quedar igualmente Porque ya les he quitado la tiquita Un body De gimnasia Que tiene Pues muy buena pinta Me lo voy a probar Para que lo veáis Entonces Este es un uno Que Bueno Es para salir a hacer deporte Pero que puede combinar Muy bien Con un collar adecuado Este no Un collar adecuado Esto Que siempre hay que tener Una chaqueta Pero nunca ninguna Me ha sentado bien Porque yo soy más De cositas formales Y elegantes Que de vaquero Pero bueno Esta Que tiene Esto más largo Aquí más corto La XS Se llama Denim jacket Bueno Lo pongo aquí mejor Que se ve mejor Entonces Esto Es el bañador También muy chulo Y lo voy a combinar Con un pantalón Que me compré En Shein Vaquero Vale Entonces Este es el pantalón Solo me queda un poco ancho De aquí atrás O sea De aquí Un poquito Pero bueno Esta talla Creo que es la 36 Me parece Hola S Y este bañador Vale 14 Me parece Ah te lo miro Y este primer También de Shein Vi esta camiseta Que es súper rara Es asimétrica Tiene aquí un fruncido ¿Veis? Y como que se puede dejar Un hombro descubierto Y es larguito O sea Es como un vestido Pero solamente No es nada Y aquí es corto Entonces Asimétrica Con algún pantalón corto O largo O negro Estilizado Vaquero También Si os gusta Os paso la referencia Queda muy bien ¿Alguna vez Habéis pedido alguna cosa Y no Era lo que habéis pedido Y se han traído Algo muy diferente Pues bien Es lo que me ha pasado Con este traje De putifar Que estáis viendo aquí Tirante Más ceñido Que Que coño A la Barbie Y no No hay manera O sea Yo esto Como podéis imaginar No lo quiero ¿Qué hice? Pues nada Lo día de volver ¿Cómo? Vas a hablar Con Atención al cliente Y les dices Que hay un producto Que no es lo que tú has pedido ¿Qué sucede? Que entonces Lo que hacen es Enviarte El que sí El que sí O pedirte Si quieres que te devuelvan el dinero Pedí que me dieran el que sí Y este no me ha pedido Que lo devuelva El otro está enviándose Y llegando Y este me lo voy a quedar Pero para nada Porque lo quiero devolver Y no me dejan De forma que Esto es regalo Esto está chulísimo Porque está abierto Como de todos lados Solo que la talla más pequeña Es la S Y la S es grande Así que pillaros Una talla menos de la vuestra Porque es que es grande Y no hay XS No hay Os lo enseño un poco Para que lo veáis Vale Es largo Es largo hasta los pies Es decir Os lo voy a enseñar Es largo Tiene una raja aquí ¿De acuerdo? Ahí va Y es muy cómodo Muy veraniego Muy felicitito Me lo voy a llevar a España Cuando baje Y bueno Muy bien A mí me gusta Así que Solo que me probé El naranja Me compré uno coral Igual que este Pero en coral Y este no me gusta tanto Os lo voy a enseñar Bueno Esta es la gran duda No sé Es igual Pero en naranja Igual de largo No sé ¿Qué pensáis? Es que no sé No sé si yo me puedo devolverlo La raja es igual Pero no sé Si al ser naranja Me sienta Peor Segura, ¿eh? El blanco sí que me gusta Y yo dejo la referencia Igualmente aquí Pues he puesto a vosotras Pero no sé No sé No sé qué hacer Y bueno Ya sabéis que últimamente Me ha dado mucho Por los monos enterizos De gimnasia Porque no sé Me sientan bien O eso creo yo Y me compré este Es enterizo Hasta los pies La vaquera Sigue sin convencerme Tengo el ticket Pero bueno La vaquera Tiene bolsillos ¡Terror! No tiene bolsillos Bueno ¿Por qué culo este, no? A ver Es un bikini No sé si se puede enseñar O no bikinis En YouTube Yo Si me censuran Con mala suerte Es de braguita alta O push-up Que te levanta un poco Y aunque se dan las cicatrices Pues chica Pues son mías Te amo Chicos La joya de la corona Ya me siento cómoda Con lo que llevo puesto Literal Sia XS Y es un vestido Con un frincido Aquí Larguito Que si se abre Por el viento No se ve nada Súper cómodo Con los tirantes Es push-up Este sujetador Mira Que aguanta bien Bueno Este es el que más me gusta Entonces Mañana me lo pongo Ya está Está decidido Ah Hay un bolso Bueno Para la herida He comprado esto Me han dicho que es muy bueno Cuatro pavos Así que ahora me lo voy a poner Voy a comer Que tengo un hambre Que me muero Y Lo último Que debo contaros También Es que me he comprado Un bolso Que también se lleva mucho En Primark Que es transparente Pero bueno Hay que poner estuchitos Con cosas Para que no se vea Lo que hay dentro Esto Hay que probarlo Lo probamos El delineador Es como un crema Así 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 Huele bien Ah es como un Rosita Muy bien Amigo Es la luz A ver Sí Es clarito Y qué más Otro delineador Y esto es para las cejas La Ordinary Usarlo Porque vaya cremas Más chulas Esto es ácido diadrolónico 2% Con B5 Te da un brillo La cara Instantáneamente Es perfecto Para colgar el teléfono Porque estoy grabando Con el teléfono Ponerme estas mascarillas Hacerme la comida Y descansar Así que hoy he tenido Caminata con dolor Zapatillas que no sirven para nada Compra de Primark Howl de Shane Y pelea con compañeros de piso Así que lo tengo todo hecho Espero que mañana Voy a ponerme la crema Estar bien Y que no haya problemas Por favor Que tengo que trabajar Y compensar este gasto Bueno Hasta mañana Os quiero